¡Buenas a todos! Seguimos aquí en Portia un día más Bueno, bueno, esto ya amanecer aquí es otra cosa Ya me he ocupado de toda la granja, he puesto todo en orden Más o menos Mira los arbolillos como están, eh Como ha crecido ya este, loco Increíble Y a este le queda poquito ya Para dar nitra Bueno, 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 bueno Voy a guardarme los... Bueno, a guardarme, voy a ponerme la espada Porque es que capulizan como mucho Los pedazos guantacos estos de león Bueno, 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 vamos a ver lo primero El correíto porque hoy tenemos muchas cosas que hacer Seguro Vamos a ver, el resultado de la investigación, ojito La investigación que teníamos Hemos comentado la investigación del diagrama Aquí está lo de ese pre-pep El resultado, afilador Completo, afilador completo ¿What? Teníamos ese de allí al fondo El que está al lado de la mesa de construir, que era el afilador Pero el afilador completo ¿A qué ¿A qué viene eso del afilador completo? Vamos a ver Este es el afilador, ¿no? De toda la vida de Dios Y el completo Vamos a ver ¿Dónde estás? A ver, a ver Ah, mira, pecera grande Podemos construir peceras grandes Ah, guita Con cuatro zafiros El modelo de Lara Que no lo vimos Menudo diagrama Oye, ¿y qué se necesita para la Lara? Una raqueta Uff Vendimos hace poco una Pero bueno Cuerno de Pone cuerno de cuero por dos Pero cuerno se refiere a esto Son como altavoces, ¿no? Vale, sartén de hierro Platón de porcelana Placa Bueno, bueno Yo creo que incluso lo podríamos Bueno, la tubería no la tenemos Vale, o sea que tenemos que conseguir una tubería Una raqueta Y cuando tengamos eso Ya podremos hacer Lo necesario Vale, vale Y el afilador El afilador Son dos brindajes Necesitamos dos de estos Esto ya lo hicimos para el otro Un horno Un afilador Pero claro, todo esto ya va a ir por Energía Supongo Ajá Vale, 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 vale Bueno, hay que darle una vuelta a la granja, ¿eh? Sí Me tiene que dar una vuelta a la granja Sea como sea Vale Bueno, pues tenemos que ir a llevarle discos Aquí a la señorita Ojito aquí A ver ¿Qué necesitas, Liz? Está el suyo como muy alto, ¿no? Me da un poquito de volumen Ah, es para artículos de inglesa de Portia Dime, ¿verdad? Espero que me entiendan nuestros valores Pues no sé si entiendo nuestros valores Pero yo tengo Ah, vale Me cargo que es para ti Ok Vale, pues no sé si entiendes tus valores Pero era una foto de Lee Otra de Nora Y si les hacemos una juntos Yo me quito del medio ¿No? La típica foto, pues, de ellos dos Currando aquí A uno o otro, ¿no? No puedo hacer a los dos a la vez ¿Ha habido algún momento de... En que no O sea, a uno o otro Bueno, pues esta es Para Lee Ahí Lee en el pueblo Vendiendo sus cositas y demás Perfecto Ahora tenemos El de Nora Igual con él Dos ángulos distintos A ver, hay una foto similar ¿Quiere sobreescribirla en esta colección? La foto se guarda en otro sitio Si no decide sobreescribirla No quiero sobreescribirla Entonces se supone que ya tengo la foto de los dos, ¿no? Sago una foto de Lee ¿Me he sancionado la de Nora? Vale, pues espérate O bueno, espérate Hacemos una cosa Hazte una foto con el fotógrafo, loco Ah, no No tenemos tanta amistad como para eso, ¿no? Vale, a ver Recogí y vete Que si no el cacharro este no me deja ¿Has visto una foto? Bueno, pues ahora ha hecho una cosa Y vamos a hacer un... Una fotaca en plan... Así Guay, ¿no? ¿Está así? Sin problemas Vale Ya está Y ahora vamos a hacer una foto a la iglesia de la luz Vamos a irnos para arriba Hacemos la foto a la iglesia de la luz Cogemos un encarguito Uy, tengo que mirar a ver Para terminar de hacer las construcciones Los cables y demás Bueno, bueno, bueno Que me despisto, que me despisto Que andamos con construcciones de cables Estructuras y movidas Ya sabéis, para hacer el nuevo puente No, no entres Si la foto es por fuera Anda, tira para afuera Tira para afuera Tira para afuera Turututututu Vale Modo foto Nos quitamos del medio Que no pintamos nada aquí Vale, tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Esta es la iglesia de la luz, ¿no? ¿O quieres que se la haga por dentro? ¿No? ¿No me lo pones... Como guay? ¿Qué quieres? ¿Que se la haga por dentro? ¿No? Porque no me pone... Ahora ¿Qué foto quieres que haga, tío? Es mejor una foto que salga así, tonto ¿No? Mira, con parte del pueblo y demás Así súper bonita ¿Qué quieres que te haga una foto de una pared? Yo te hago una foto de una pared, ¿eh? Válgame Bueno, pues nada Te hago una foto así cutre de la entrada ¿Problemas tendré yo? ¿Problemas tendré yo? Vale, pues ya está Foto cutre hecha ¡Vámonos! La verdad es que la bajada es bastante más rápida Si daño por caída Todo va bien Todo va bien Vamos a saludar a Ak ¡Hi! Tranquilo Ak Que estoy con tu amor perdido Poco a poco la sacaremos Bueno, el caso es El caso es, el caso es A ver, nos quedaba por hacer Ocho estructuras de acero Y seis cables Vale, vamos a mirar el inventario Tengo seis Con lo cual me quedan Dos estructuras ¿Los cables los entregamos al final? Yo creo que sí Ya no me acuerdo, sinceramente Pero bueno, ahora lo miramos Vamos a hacer dos Vamos a hacer Dos, ¿no? Son ocho Ocho estructuras de acero El cable Voy a mirar Porque ya no sé Si los he guardado Si los tengo Si no los tengo Creo que ya lo entregamos De hecho, ahora cuando vaya para allá Lo podremos cotejar Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Porque, claro Vamos al gremio Miramos a ver los encargos Y miramos a ver Ah, tenemos que hablar con Mei Para decirle que ya hemos hecho Todo su trabajo Espero que por lo menos No nos recompense Vamos a ver ¿Qué nos quedaba aquí? Oh, ya no hay ningún encargo A ver Misiones Ocho Vale El último lo cogimos nosotros Las estructuras Y ya las tenemos Con lo cual Ya entregamos todo Y esto hay que entregárselo a Albert Ok O sea que ahora queremos coger Solo el encargo de hoy Dos luces de puente 748 101 Vale Pues sí Venga A por las luces de puente Ok Que nada más Esas ya hemos hecho O sea que sin problemas Sin problemas Esto va todo rodado ¿Eh? Vale Pues aquí a Albert ¿Ya está dándose un paseo por ahí? No, a ver Vale May está aquí Y Albert está ahí abajo Albert no se habrá ido Con la ginger ahí abajo ¿No? Y demás Vamos a coger a Jamengo Y le vamos a mover todo Mucho más rápido Hop 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 Hibity hop Vale A la llama colorida La tengo ahí Entrenando a tope Está ahí Entrenando a tope Constantemente A ver A ver ¿Quién hay por aquí? ¿Listos? Anda mira Están aquí Con los constructores Y yo que bueno ¿Y por saludarles? No Toman aquí A piñón A porreando bien la tierra Dale duro al césped Ahí vais a hacer El puente por aquí Que bueno El camino va a ser para allá Oh que bueno Que bueno Vamos a saludar a Miguel Agus No pasa nada Tranquilo Tú siga lo tuyo Al mid este Tú no te vas a mirar No pasa nada a mí Bueno Albert No te lo vas a creer Ya lo tenemos todo Albert Ya sé que vais a hacer Ya tenéis todo Ya vais a construir el puente Me imagino ¿no? Y ahí ya tenemos una granjita Hombre ¿Qué pasa Sam? Vale Oh Montar juntos Ponía Montar juntos Bueno Bueno Esa opción no la conocía yo Si yo hablo con él Va a montar juntos O sea que montando a caballo Cuando hables con ellos Te da la opción de montar juntos Anda 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 Mírate tú Todo lo que aprendemos Mira por ejemplo Mey ¿De dónde ibas Mey? ¿Cómo estás? Fenomenal Con Mey no te bajas del caballo Va a escribir artículo Guay A ver ahora Ah mira ahora sí Ay como Mey somos amigos Podemos montar juntos Mey Ven Monta Que te llevo Venga Vamos Lo siento A ver Te ganamos Dice Mey Que va A Active el artículo Ahora mismo Pues mira Le traemos a la puerta Para que se ahorre la caminata Ole O no Y se está yendo Mey A otro lado Y le hemos traído de vuelta Para nada Eso Eso dolería Llega hasta allí corriendo Te cojón Te monten a caballo Te lleven a casa Y digas Hala He visto Aquí No tengo hueso macho Pero Tranquilo Ya te trae más Alájamelo Vamos No 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 Ya que estamos aquí Y así no se nos olvida Vamos a hacerle otro encargo más de discos Bueno Hay que aprovechar ya Todo Todo lo que podamos Anda ¿Qué hace aquí la niña? Poyi ¿Ya la estás liando Poyi? Uff Qué rápido vino Merlin, ¿eh? ¿Qué pasa Merlin? No, no Poyi Quiero hablar con Merlin Poyi No puedo parar con eso En fin Merlin, ¿qué pasa? Efectivamente Eso pensaba yo Hay muchos testos todavía sin traducir Vale, vamos a ver Petra, Petra Uff Hi My teacher Merlin has to be Sí, sí, sí Es una gran profesora tú Merlin Meca Un mar disco de datos Gracias Tenemos la investigación A cambio Puedes usarlas en tu propia fábrica Para que tu maquinaria gane Atributos adicionales O sea que ya no me investigan más Bueno, bueno, bueno Que ya no me investigan más Anda, pues no me ha dado nada, ¿no? No Mi gozo en un pozo Bueno Pues nada Vamos a ver cómo está el mercado Si está la alza, está la baja O cómo está la cosa A ver ¿Cómo tenéis la tienda, Mars? ¿A la alza? Venga Esta es la mía Toma A ti Los 10 Sé que luego te vas a construir una Pero es que mira 1010 Pomp El tirón 1010 ¿Qué te parece? ¿Eh? Nada Pimpam 1010 en un momento Van todos a comer ¿Qué dinero tenemos nosotros? 77.000 Ojito locura, ¿eh? 77.000 No está mal Oye, vamos a ver una cosa ¿Cómo? ¿Cómo llevo el...? Es que a ver A ver La granja la puedo ampliar O sea, la granja La casa La casa la podemos ampliar Pero claro Uff, es que Menuda movida A ver Esta, la plataforma esta La tenemos en el nivel 2 La casa está todavía La pobre en el nivel 1 Luego Estas dos cosas Que no se pueden ampliar O sea, tienen el tamaño que tienen Y ya está Esto está ampliado Al nivel 3 Y creo que no hay ninguna más Así para ampliar, ¿no? Algo más así para ampliar Yo creo que no Yo creo que para ampliar No hay nada más Bueno, a ver Necesitamos una reestructuración Pero pasa que, claro ¿Me puedo gastar? Tengo 77 Si espero un poquito Donde estaba Eran 100.000, ¿no? La siguiente ampliación Ya, 100.000 Como que no quiere la cosa, ¿sabes? 100.000 ¡Pam! Y para ti y para ahí Bueno, vamos a hacer las dos Cruces de puente Entonces de que se me olvide Vale, ¿qué necesitamos? Vidrio endurecido Ok Lo que pasa es que ahora estamos con A tope con esto Es que necesito más máquinas de construcción Nos ha apagado en sentido Un poco más, ¿no? Y para cuatro días y una hora, ¿vale? Esto lo encendemos Y lo hacemos eléctrico Pero claro, necesito movidas para poder hacer cosas eléctricas A ver, vamos a echar un vistazo aquí Y vamos a ir mejorando un poquito Porque a ver, el afilador no nos hace falta ¿No? Porque es mejor el afilador Que en sí No nos haría falta Aunque lo puedo construir un poco para ver cómo es Pero bueno, me quedo sin afilador Vale, vamos ahí De momento vamos ahí Vale, esto lo dejamos en stand-by A la robot Luego, sierra de mesa completa Si hago la sierra de mesa completa Sería ya eléctrica Puedo quitar las otras Las dos que tengo de nivel 1 Y poner esta, por ejemplo Pero claro, necesito un horno industrial Y para esta también, ¿no? Hornos industriales Vamos a hacer hornos industriales Sí, vamos a hacer hornos industriales Vamos a hacer hornos industriales Porque el horno eléctrico es lo que hicimos Oye, ¿la máquina de reciclaje llegamos a hacerla? No, no No, la máquina de reciclaje no hemos llegado a hacer Pues ya está ¡Hala! ¡Dale! Porque no, no, no la tenemos, ¿no? Por ningún lado Vale, pues marchando una máquina de reciclaje Del tirón Aunque sí, está la buena A ver, arcilla dura Por 10 Vale, ya sabemos que tenemos que fabricarla Porque Fabricamos la última Para la misión Arcilladura ¿Y qué necesitamos? Líquido de temple Amigo, por eso no la hice Y me he gastado todo en hacer la arcilla dura ¿La arcilla dura se puede compilar? No, no A ver, arcilla dura Un poquito más para acá Un poquito más para acá Para la fundición Polir, textil Mezclar Arcilla dura Solo en la batidora Bueno, no tiene por qué Mañana podemos comprobar A ver si Es que claro Líquido de temple Ha estado muchísimo Más en el puente Qué lástima, oye Bueno, lo dejamos de momento así Arcilla dura Placas de acero Y motor industrial ¿Cuántos motores industriales tengo? Vale, o sea Tengo de sobra, ¿no? Cuatro Esto lo vamos a ir poniendo Y así lo dejamos ya hecho Ok Uno por ahí Antes de mirar aquí Placas de acero por cinco Que esas también las tenemos Vamos a la zona de construcción Placas de acero Vale, placas de acero Ahí las tenemos Necesito un cogollón de hierro, ¿eh? Pero es tal cual Y antes de ella solo me faltaría La arcilla dura Vale Bueno, ahora todos los puestos Están cerrados Así que no No voy a ver Si encuentro o no encuentro A ver si alguien Vendiese acero Sería un triunfo La verdad Vale Vamos a poner esto también Ok Es que el líquido de temple este Es un poco De ir a por él Pero la verdad es que me vendría muy bien Si hago un encargo A la gente esta Lo que pasa es que claro No me dicen Cuantos me pueden traer Vamos a gastarnos un poco de pasta Vamos a hacer Un encargo Vale Que Porque para mí es un poco rollo Ya pasar los seis niveles Que ya hemos pasado De las malmorras Entonces bueno Lo que vamos a hacer es Que en dos o tres días Me traigan ellos El líquido de temple Seguramente no sea suficiente Y tendrán que encargarles más Pero bueno Veremos a ver poco a poco Sí A ver si está abierto Sí Vale, vale, vale Confiaba Confiaba en que esto Esto siempre se supone Que está abierto Bien Vamos a ver Aquí nada, ¿no? Tiene que ser aquí Entonces nos gastamos dos mil Y puede que me traigan cinco En este nivel El posible botines de ocho Cinco y siete Pues le voy a hacer el nivel tres Para que la posibilidad De que me traigan cinco de estos Porque el resto me da un poco igual O sea, lo que más quiero Es líquido de temple Se necesita Ojo Ojo, que esta es buena, ¿eh? Me gasto mucha pasta ¿Vale? Me gasto muchísima pasta Pero si el posible botín Son veinticuatro Que me traigan diez Doce Con la mitad Incluso es que me conformaba Vale, si le digo que me lo traigan En ocho días Baja bastante el precio El mínimo son tres días No, no, pagamos un poco más Y que nos lo traigan rápido Sí Mec Ok, vale Listo Ya está Hecho Ya ni vuelta atrás En tres días nos traerán bastante O eso Espero Que para eso les pagamos Que nos traiga Mira, no me intrigas del resto Solo líquido de temple A saco Trármelo a saco Vale, pues esa parte hecha Esa zona hecha Tenemos que hacer Tenemos que hacer más cosillas A ver La luz del puente Claro Ahora estoy pensando yo Para la luz del puente Que necesitamos Dios, ¿dónde me he ido? Me he ido pensando Para la otra punta del mapa Vale, para El encargo del gremio Necesitamos El El cristal Que tampoco he puesto a hacer Así que hay que ponerlo a hacer Vale, aquí está el templado Y paso, necesito Necesito líquido de temple No sé, no sé El líquido de temple Me está fallando ahora mismo Para mis cábalas Porque recordamos que es Vidrio endurecido Para hacer el vidrio endurecido Necesitamos líquido de temple Está la cosa A ver Cancelo la fabricación Fabrica Entonces que tienes Y ya veremos A ver Ya veremos A ver Mañana será otro día Uff Está la cosa complicada, ¿eh? Con el líquido de temple Voy a tener que gastarme la pasta Tres mil a lo mejor Para que cada ocho días Me traigan Pues eso Bastante Porque nos hemos quedado en Setenta y un mil Siempre nos queda El rollo de coger Haces Ahí están las arcades Los cuernos estos Con que se hacen Pueden fabricar solo uno O que puedo hacer solo uno Con esto Está Cocho de cuero azul Y todos estos O sea que hay que ir haciendo Cuero azul Vale, se consigue de botín Cuero azul Vale, hay que investigar Quien te da el cuero azul Porque tenemos que conseguir Bastante más Hecho de un pistazo así Por encima También podemos hacer Bueno, es que claro Podemos hacer tantas cosas Macho Pero bueno Necesito dos de vidrio endurecido Para hacer dos de estas Y con eso tiramos Para delante De momento Y luego ya A ver Aquí el cuero azul Seguro que los pajaracos O alguna cosa de esas Bueno, vamos a irnos a descansar Ya hemos elucubrado bastante Venga Vamos a dormir Ok Bueno, pues a ver Lo que han hecho hoy Con el puente Si han hecho algo Si no han hecho nada Ya tendremos Para hacer las lámparas Con el vidrio endurecido Así que completamos el encargo Que nos den mucha pasta Recuperamos algo de dinero Vale Lo tenemos aquí 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 Lo tenemos dos Vale Lo tenemos Vamos a recoger Lo que nos dan aquí De los baules Eso es Que siempre vengo Lo guardo Condenar todo Sí Listo Vale Miramos el correito De McDonald's Hola Tengo unas pieles de sobra Que quiero que tengas Son especialmente buenas Cada pelo está perfecto Vale Pues nos regala Oye por cierto Espérate Que se nos pasa Tú Que ayer se fue Su cumpleaños Bueno Que se nos ha pasado Loco Para que me ha regalado Eso Vaya hombre Se me ha olvidado Por completo McDonald's Mira que lo siento Mira que lo siento Colega ¿Dónde está McDonald's? Aún no te has puesto En tu puesto de trabajo Porque hasta las nueve No llegas No No tiene nada que ver Vale Mi gozo en un pozo Pero bueno Ah que estás por aquí Te he visto Te he visto Te he visto Ven aquí McDonald's A ver Se me ha olvidado Por completo Colega Toma Que sé que te mola Lo siento eh Era para ayer Cumpleaños atrasado Así soy yo Ay ay que lastimita Pobrecillo Mira veis El día siguiente Después de su cumple Encima nos regala algo Ay madre Bueno a ver A ver si conseguimos Centrar esto un poco La gente aquí Este es el puente nuestro Y aquí es el Que deben de estar haciendo Por aquí me parece Que es el camino Si efectivamente Ya ves ya se ve El camino blanco Con lo cual El puente viene ahí Ok Vale intercambio de piezas Encara de gremio Necesito dos Vale hay que ir Allí Y luego por otro lado A la tienda Vale tenemos esos dos puntos De ahí ahora mismo Si vamos a coger A Jamelgo Espera Antes de tener a Jamelgo Vamos a seguir entrenando Ay Que vaya siendo más complicado Venga Jamelgo Vámonos 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 Vale En primer lugar Antes de ir a la tienda Inge Vamos a venir aquí Le entregamos Lo tuyo Ya lo tienes Merlin La fiamas liao Merlin Dejad de entrenar E irme a por el líquido De temple Hombre Esto Iba a mirar yo Mira ya que estamos por aquí Aquí nadie vendía Arcilladura Me parece Aquí nadie me vende Arcilladura ¿Quién me podría vender Arcilladura? Aquí en la comida No evidentemente Arcilladura ¿Quién podría vender Arcilladura macho? Si es que lo venden Que esa es otra Que los monos lo venden Dios Hola Oh la la Bye Venga Vamos a ver Que nos dicen De la construcción Del puente Albert ¿Te has asustado? Hoy no me apetece ver a nadie A decir verdad Estoy en una situación Bastante mala ¿Puedo ayudarte? Acabo de volver De mi viaje de negocio Sensato Cuando estaba allí Fui a la cafetería Que tenía un magnífico Hotel del desierto Y unas camareras encantadoras Era un lugar perfecto Para mí Hasta que ocurrió Algo horrible Hoy como una de las chicas Se reía de mi atuendo Puede que esto te resulte Sorprendente Pero yo me preocupo Conjuro con mi apariencia Y que no me afectara demasiado Pero después de eso Mi autoestima Se quedó muy dañada Me preguntaba si podrías Preguntar a la gente De la ciudad ¿Qué piensan sobre mi estilo? Puedo hacer eso ¿Quieres que me preguntar a todos? Bueno, porque Y luego me han puesto No, no Eso no es necesario Alguien va a hacer Dos personas aleatorias Eso no es random Quizá Phillips Y Sonia Hombre Phillips no me acuerdo Muy bien quién es Pero Sonia Suele vestir bien A ver Cierto es que todos Llevan con la misma ropa Desde que empecé el primer viaje Sí Pero Que no se diga Que nosotros no hemos estado Con la misma ropa Hola ¿Qué pasa? ¿Quieres cotillar sobre Albert? Has venido a hablar Con la chica correcta Albert no tiene mal aspecto En absoluto Pero le falta la elegancia De un hombre como Dijango Construcciones AIG Parece un negocio de éxito Por lo que no entiendo Por qué Albert se viste De una manera tan sencilla Debería hacer Alarde de su fortuna Un poco más Vale ¿Quieres algo, hijo? ¿Habéis oído de...? Sí, sí Tus historietas Bla, bla, bla Philips 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 Es la doctora Del doctor La enfermera Del doctor Más bien Vamos Ahí Solo la opinión De dos mujeres Muy bien, muy bien Hola El de Philips Pechote grande Hombre, toda la vida de Dios Yala, aquí está Hola, Philips ¿Quieres saber algo Sobre lo que opino De la apariencia de Albert? Vale, no me importa Contillarlo un poco A ver, parece Cuidado su aspecto Pero a mí no me gusta Su estilo Es demasiado Antiguo este O vistes de forma tosca Como Arlo O elegante Como Gus Los chicos como Albert No se arriesgan Vale, básicamente Que... Tienes un sosito Vistiendo Que vistes antiguo Crack Básicamente te han dicho Que cojas algo Más atrevido Más ostentoso Vamos a hablar Con Albert Menuda retorna Acabo de hacer Y Albert está Ya se me ha ido de paseo Albert Bueno, bueno, bueno Si ya va Va por mi casa El Albert Vamos, Jamelgo Gia, gia Que le cogemos Dale, por ahí va Venga, venga A ningún lado Les causa buena impresión Es horrible El sistema Tiene que estar ya Pogos suelos Pero supongo Que esa cámara De Sandro Me estaba haciendo Un favor A su manera Un ser encantador Como yo No puede ir Por ahí Sin saber A la gente Que opina De él Es como construir Una casa Sin una base Sólida Y yo sé Hacer lo mejor Al fin Gracias por hacerme este favorcillo Aquí tienes una pequeña recompensa Por las molestias Quizás debería Hablar con Karol Para que te vista Pues sí La verdad es que Todo duendo Efectivamente Entre que tienes Cala monete Eh En fin Bueno Tenemos la opción De cost Bueno Hemos cogido El encargo de hoy No, no Solo lo hemos entregado Y ya está Vale Esto es una parada Didi Ok Vamos a coger El encargo de hoy Visto que ya no nos dan Más cosas para estudiar Pues tenemos que ponernos Con el robot De De aquí El muchacho De Hank Que tenga compañía Pobrecillo Una araña De cristal 100.050 O 5.000 Dos depósitos De agua Madre mía 5.360 Dos peces gato Lo siento Dillango Tío Pero 5.000 pavos Vamos Cogemos Recompensamos Lo que nos hemos gastado Vale Bueno pues Se supone Son dos o una Es que Estoy leyendo dos Ahora mismo A ver Dos depósitos de agua Pues si Mira voy a saludar A Arlo Que hace mucho No es Arlo Majo Que haces con tu vida Si Bye Gracias Vámonos Que color tuyo No me olvido Oh Por cierto Vamos a acariciarle un poquito Ya que nos llevamos de paseo Nos lleva a todos los lados No nos pide pan Acariciamos Que esté más contento Y listo Venga Vale Entonces Dos depósitos de agua Acabamos Que nada Vale Acabamos La arcilla dura Vale Recuperado lo nuestro Si lo recuperamos Me da lo mismo Pero bueno Dos depósitos de agua Vamos a ir para la izquierda Depósito de agua Dieciséis Dieciséis Uf Si se va a tener A ver Justo Tengo dieciséis Así que a ver Tengo otros diez más Vale Bueno pues a ver Dieciséis tubos Vale a ver Dieciséis tubos Por un lado Vale Ahora necesito Barras de hierro Por quince No se como andamos De barras de hierro La verdad No se cuantas Cuantas he dicho Suena a quince En mi mente Suena a quince No recuerdo Quince con lo cual son tres Vale vale Las he cogido bien Las he cogido bien Y por último Dieciséis de madera dura Ok Tablas de madera dura Que son estas Ok Listo Ponemos este Aquí Por dejarlo Pati para siempre Recogemos uno Vamos a construir El otro depósito de agua A ver la tubería Venga por la tubería Y por el tiquiquiquiqui macho Vale Entonces ahora Vamos a poner A hacer Más madera dura Ahí Otra veinticinco De tira Y vamos recuperando Lo que hemos gastado Vale Que más hemos gastado En un momento Vale Por ahí La cosa Oh Tengo Vacío Hombre Puedo tener Vacío Vale Ahí A tope Necesito Mena de hierro Aquí se A por mina de hierro A por mina Perú de hierro Uff Y a por más A más A ver si tengo Ojer bastante Mena de hierro Vale Pues eso por un lado Entonces ¿Qué tenemos? ¿Dónde estás? Vale En el ayuntamiento Bueno Pues entregamos El ayuntamiento Del tirón ¿Dónde estás? Aquí Toma Anthony Lo que necesitabais Para vosotros Bueno Soy un albañil Infalible De hecho Vamos a ver Cómo vamos En el ranking Bueno 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 Increíble O sea Con el tema Del puente Nos hemos sacado Pero vamos Bastante A B B B C Ole Ole Tenemos un nivel De taller A Increíble Somos la leche 1338 Increíble Vamos a ver Vamos a ver Vale Entonces Tenemos Que conseguir Arcilla dura Con lo cual Necesitamos Mucho líquido De temple Luego También Tenemos Para construir ¿Qué pasa? Tiene falta Que te bajaras El caballo Podemos hablar Desde encima Los dos Vale Entonces La cosa La hemos dejado Más o menos Decente Me Me cuesta Hacer ahora Cosas Porque claro Necesito el material De temple Y es como una De Sin el material De temple No hago mucho Y tengo Necesito Mejorar Bueno Vamos a por hierro Necesitamos hierro ¿No? Pues venga Por hierro Porque ya que Nadie nos lo vende Pues tenemos Que ir a buscarlo Por aquí Subimos arriba Y entramos Venga A por hierro Necesito cantidad Ingente de hierro Así que Cogeremos Un poquito De hierro De hierro Ojo Entraron en nivel 2 ¿No? Vena de hierro Vale Vale Que por un momento He flipado Pepinillos Uff Esto es una Una mina De hierro Enorme ¿Eh? Bueno tan enorme Como que Me he caído al suelo ¿Sabes? Vale Vamos a ir quitándola De aquí Con cuidadito Ahí Tú pégale por ahí abajo Que no nos caigamos Nosotros De hecho Sí A ver Si tú le pegas ahí Se cae eso solo de ahí ¿No? Que claro Que todavía Esto es complicado Sin caerme Esto es como un minijuego Vacíalo todo Sin caerte Vale Esa es la buena Esa es la buena Bueno, bueno, bueno Qué arte Qué arte Ole Ole Aquí arriba A ver Tiene que ver Dónde pega Si no Bueno, pegamos aquí Un poco Ahí Ahora sí Ahora sí Seguimos subiendo Y picamos hacia atrás Uf Por un pelo Quiero darle ese piquito ¿Por qué? Porque quiero darle el pico Sin más Venga Esta posición es buena Hasta que me dé un piñote La posición es buena Y os voy comentando Un poco por encima Iba a subir Subnautica Pero ya que la versión Es una pre-alfa De estas que le gusta A ellos sacar Y hay muchas cosas Inacabadas Y no está traducido Incluso ya había subido Un capitulillo Lo he quitado del tirón Y es porque Van a sacar El día 6 La versión final De Astroner Y bueno La verdad es que Hace tiempo que lo tengo A Astroner Desde sus inicios Básicamente Lo pillé con un amigo Estuvimos ahí jugando Y además que se podía Modo cooperativo Y demás Y bueno Que no puedo jugar Con él ahora Y demás Así que me molaría jugarlo Porque en su día Lo dijimos él y yo Que cuando saliese La versión final Y estuviese más completo Y demás Que lo jugaríamos Así que seguramente Lo subo Astroner Para que no lo conozca Es un Básicamente Estás en un planeta ¿Vale? Es un astronauta Estás en un planeta Y tienes que investigarlo Conseguir recursos Puedes construir Un nave espacial Ir de otros planetas Y bueno Básicamente El juego en sí Es Exploración ¿No? Es construcción Y exploración Así que Actualmente estoy subiendo Rollos de estos Pero no sé Me molan Estoy cogiendo tranquilo Y me molan Así que Seguramente Lo suba Y bueno Y Deje por poquito Subnautica Para más adelante Cuando ya saquen Más cosas Cuando esté traducido Cuando nos podamos Enterar bien De la historia Y demás Luego el día 22 Van a sacar Anzen Que lo tengo ya Guardado Porque es un juego Que he probado Que es rollo Destiny Warframe De ese estilo Y me ha molado Bastante la verdad Así tipo shooter Así que guay Y le daré Seguramente Le dé bastante duro Y ya vamos a terminar De recoger Todo esto De aquí Vamos a hacer un poquito También De manganeso El manganeso De toda la vida Vale Y plomo Plomo también Vale Junto con el manganeso Yo no sé Que ruinas Habrá ahora En la nueva zona De todas maneras Ya les he terminado El puente No sé lo que van a tardar En construirlo Pero me imagino Que no será mucho De hecho El árbol este Dice que ya ha estado allí Con lo cual Me imagino Que mucho mucho No No tardarán En ponérmelo Claro Al ampliar la zona Me imagino Que tendremos Nuevas mazmorras Nuevas cosas Y vendrá bastante bien La cosa Para subir Cosas distintas ¿No? Porque en tema De misiones Nos tienen un poco ganinos La verdad Me las ventilo Que da gusto Vale Bueno pues yo creo ¿Cuántos tenemos? De hierro 826 Venga Pues nos martilizo más Nos vamos de aquí Hop Ahí estamos Nos martilizo más Nos salimos de la mina Ahí estamos Uf Vale Bueno hemos conseguido mil Que quieras que no Pues para unos cuantos lingotes Nos dará para poder hacer Vale Amigo Vámonos Tiago Tiago ¿Qué pasa con esto? Saludos De diamajo Es la de guiso de marisco ¿Cómo te hago un guiso de marisco? Tío Estamos carpentina Salmón dorado Venga Un salmón dorado Crema de pescado Me sabéis haber dado un guiso de pescado ¿Sabes? Pero bueno, está bien, está bien Vamos aprendiendo más cosas, más cosas Más guisos, cosas distintas Vale, te vamos a acariciar Y te vas a ir a tu lugar Eso es Grande, Jamel Guillo, grande Y ahora con las mismas Te vas a casa Venga, muy bien Pues todos de entrada Reponiendo lo que estábamos construyendo De hecho Tengo bastante Y vamos a ir empezando a tener Cosas decentes ya guardadas Este que tiene, mirad 6 placas de acero voy a hacer Espera que termine Bien, estas no tenía para placas de acero No, no, no Porque puedo hacer una cosa Pongo aquí a fabricar 10 Y me quedan 20 Hacelo aquí Aquí le pongo 5 más Aquí le pongo las otras 10 Y aprovechamos Claro Y aprovechamos A que tenemos estas dos paradas Vale Pues Ahora sí Va todo guay Y esta No sé si guardarla Dejarla Porque claro Va con piedras de poder En el caso Es que no tengo los materiales Mira, pangan Eso tengo Pero mira de cobre Mira, si hay una pelu Cuando tenga aluminio Para hacer esto Bueno, es pacífico ¿Cómo va esto? La calapaza esta me tiene loco Todos los días Se quecharle Todos los días Vamos, no vuelvo a plantar Yo una semilla de estas Hasta que no tenga El El fertilizante automático Es increíble El coñazo que es esto Vale Tiene 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 Eso es Ponemos bien Todo Tomás Agasta Como mucho ¿No? Uf He gastado Todo 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 Y todo Me lo he gastado Madre mía Madre mía Mira, vamos a irnos a dormir Porque no sé yo esto No sé yo esto Voy a guardar Eso sí Siempre me voy a las cajas Que el fondo Te llevas de seguir Y formear todo Sí ¿Listo? Ah, vale Pero no me entran más Un chip de cocina Me tendrán que den Algún momento En algún lugar Un chip O sea, una máquina Para hacer cocina Recetas O lo que sea Porque me están dando Un mogollón de cosas De ese tipo ¿Dónde estaban las piedras? Aquí Hay más piedras ¿No? Es todo lo suyo Vale, correcto Los nubetes Vale De momento Lo dejamos así Nos vamos a dormir Descansamos un poquito Y lo dejamos por ahí Ya hemos hecho bastante Mira, mira Mira qué cuadros, eh Madre mía Qué cuadros, niño Ya hemos hecho suficiente Hemos hecho bastante Hemos completado ya Todo el puente Hemos cogido un poquito De hierro Que nos hacía falta Y bueno Ya hemos dejado Todo listo Para que en un par de días Nos traigan Los líquidos de temple Para poder hacer La máquina de reciclaje Luego a su vez Iremos viendo a ver De algún modo Cambiarla O ampliarla Y gestionarla No lo sé No lo sé Pero algo que hacer Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao